En la Plaza del Valle desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con satisfacción se cumplió una edición más de la Feria Agroecológica, evento que realiza la municipalidad con la participación de más de 60 productores. Vienen desde Gualel, vienen desde Chantaco, lo que ofrecen los cuyes, hay de los sectores aquí también de Salapa, de Virgen Pamba, todos los sectores acuden con gastronomía, producción y también se ha incluido lo que es una parte artesanal, de lo cual tuvimos una buena aceptación por parte de la ciudadanía, la ciudadanía ya tiene en cuenta esto, está visitando mensualmente. Hubo una abundante producción de la cual la ciudadanía respondió muy bien, además se facilitó espacios para exponer la gastronomía de las diferentes parroquias. Fue una nutrida participación de los productores y sobre todo de la gastronomía, en este lugar pues es en la Plaza Colonial del Valle, donde acude gente a lo que es el domingo, a la misa dominical y por ende pues ellos son quienes son los compradores, los clientes de todos estos productos. Cabe destacar que la actividad se cumple todos los domingos de cada mes con la finalidad de abrir espacios a los productores de los sectores urbanos y rurales que poseen una gran potencia productiva en sus huertos.